Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Este vídeo es para abrir con vosotros este regalito que me han enviado. Es un regalito sorpresa que me enviaron por participar en un juego de Facebook. Pues que era, el premio se lo daban al seguidor número tal, no me acuerdo exactamente el número, y también a la persona que compartiese más veces la foto. Entonces, bueno, yo fui una de las personas que compartió más veces la foto y por eso me lo enviaron. Me llegó hoy. Así que bueno, os lo voy a enseñar, voy a abrirlo con vosotros, ya que me hace mucha ilusión, ya que son las primeras cosas que tengo de Lash. Únicamente pude probar un jabón, como sabéis, que me envió una niña un trocito. Y bueno, así lo vemos todos juntos. Me lo enviaron fuera en una caja, marrón, de siempre, y dentro venía este dibujito, lo que me hizo un montón de gracia. Y dentro, lo que me desesperé es que viniera envuelto en papel de regalo, y así vino. Así que vamos a abrirlo. Así, me ha encantado el papel, es una preciosidad. Viene esta tarjetita. Por detrás vienen esos productos, supongo que serán estos los que me han mandado. Vamos a confirmarlo. A ver si lo consigo abrir así con una mano. Me fijé que en la parte de abajo del papel, no le quiero dar la vuelta por si hubiese algo que se pudiera derramar, pone que el papel es 100% reciclado. Así que vamos a abrir por aquí, así por aquí. Y huele que es una pasada. Mirad que estoy un poquito atascada, pero aún así huele un montón. Al final le voy a tener que dar la vuelta igual. Bueno, aquí es lo que os decía. Y aquí viene también esta. Así. Vamos a ponerlo así, porque está un poquito manchadita por abajo en la caja. Mirad. A ver si enfoca. Qué gracia pone. Este regalo ha sido envuelto por una mujer del equipo. A ver. Vamos a hacer así, porque si no creo que no. Tardaremos a ver. Viene envuelto en las bolitas estas. Y aquí viene especificado que hay en mi regalo. Supongo que... Que vendrá mejor, porque así sé los ingredientes de cada uno, para qué son y demás. Y algunos productos, pues como quería hacer un pedido a Alash, pues así, ahí pues puedo verlo. Vamos a quitar estas bolitas. Vamos a quitar estas bolitas. Perdón por tardar, pero con una mano y con la izquierda. Bueno, aquí ya se empiezan a ver algunas cosas. Voy a quitar así, luego lo quito todo, porque si no voy a poner todo perdido. Lo primero que venía a la primera página son las bombas de baño. Sí, a mí me mandaron esta. 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 Que... Huele que es una pasada. Lo que pasa es que ahora mismo estoy tan, 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 sumamente atascada. Un momento. Perdonad, como os comentaba, es que estoy excesivamente atascada. Por eso tuve que parar el vídeo. Es esto. Es que por el dibujo de la foto, parece este, el Butterball. No, perdón. Es que no viene aquí. Es la bomba, la Sakura. Dice, esta bomba, perdón, encapsula las sensaciones que provocan los pétalos de la flor y los cerezos, flotando dulcemente en una suave brisa, aromatizados con mimosa, jazmín y azahar. Es esta. Luego, este botecito, es el Helping Hands, que pone, échate una mano, échate una mano. Crema de manos, pone suaviza instantáneamente, para, perdón, suaviza instantánea, para manos que trabajan duro. Hace a maravillosas con la piel áspera y seca, gracias a la linaza suavizante, la calmante camomila y el aceite de almendras hidratante. Este se lo daré a probar a mi chico, a ver qué me dice, porque tiene las manos él un poquito más secas que yo. Luego, vamos a seguir. Viene este, que he oído hablar algunas chicas de él. Es el Wrap Wrap Wrap, que es gel de ducha esfoliante. Un esfoliante con sal marina y flores tropicales. Un extra limpiador y puede hacer las veces de champú. Tengo que probarla a ver qué tal. Lo que no sé, si esto hay que mantener la nevera, supongo que no. Luego, esto que veis aquí atrás, que no lo voy a quitar, porque si no, bueno, lo quito igual. Es que se deshace todo, se deshace bastante y tengo miedo que se me... No lo voy a sacar, mejor. Este, este, esto rosa que veis aquí, es el aceite de baño. Dice que se deshace en una nube rosa y esponjosa de manteca de cacao, mega hidratante. Así que supongo que lo cortaré para probarlo en varias veces. Y a ver cómo saco esto de aquí. Y viene este, aquí pequeñito, que es el Gorgeus. Y pone que es... Perdón. Este. Y pone... Desfampanante, quema facial, nuestra mejor hidratante, hernutre, protege, rejuvenece tu piel. Resultados duraderos para todo tipo de pieles. Es de poner aquí, si no traduzco mal, que si entregas vacío este envase, que se puede entregar este envase para reciclar y que te descuentan una libra en el bote de la talla grande. Si no estoy confundida. No sé si aquí lo van a hacer así o no. Y nada, estas son las cinco cositas que me han enviado. La verdad que me hace un montón de ilusión porque así puedo probar un poquito de cada. De este ya os escuché en algunas niñas algunas reseñas y habla muy muy bien de él. Y bueno, en cuanto los vaya, los utilice, pues os diré la opinión. La verdad es que me da bastante penita, pero bueno. Es que huele que es una pasada. A ver si lo podéis oler. Y nada, muchas gracias a Lars por haberme enviado este regalo. Que me hace un montón de ilusión, como os dije en el Facebook, porque no había probado nada de esta marca. Ya que al no tener tienda aquí, pues fuera internet, me da un poquito de reparo comprarlo. Porque no sé qué productos me van a poder ir bien y cuáles no. Así que voy a probar estos. Y bueno, así son unos productos que ya sé, una vez que los pruebes, si realmente me gustan o no. Y nada, os dejaré como siempre el link en la parte de abajo, en la cajita de información de mi blog. En el blog, pues os dejaré como siempre, lo que es este vídeo colgado. Y justo debajo, pues un poquito más de información de los productos. Una vez que los encuentre, porque los voy a buscar en la página web. Entonces os voy a poner precios y demás, por si os interesa. Si tenéis algún comentario o alguna dudita, pues dejádmelo en la cajita de información. Y, perdón, en los comentarios abajo, ya sabéis. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.